Hola chicos, hoy vamos a ver un ejemplo de conteo y les voy a decir qué fórmula hay que usar en cada caso. Dependiendo de hacer el ejercicio, importa el orden de los elementos y de si se permite repetirlos o no. Y bueno, aquí les traigo una tabla que nos va a ayudar a seleccionar qué fórmula usar en cada caso y también les traigo una foto de Winnie, nada más porque se ve toda hermosa. Pero bueno, déjenles platico de qué va esta tabla, ¿vale? Notemos que en todas las fórmulas hay ns y ks, ¿ok? Entonces vamos a decir quién es n y quién es k. De acuerdo a lo que dice aquí arriba, dice que esta es para seleccionar k elementos de n disponibles, es decir, que hay n elementos de los cuales yo solo quiero utilizar k, ¿ok? También notemos que en la tabla vienen dos preguntas, una es admite repeticiones y la otra es importa el orden, chan, 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 chan. Cada vez que tengamos un ejercicio nos tenemos que hacer estas dos preguntas y bueno, de acuerdo a la respuesta que demos, pues vamos a saber en qué cuadrito nos estaríamos ubicando. Y esto nos va a decir, pues, qué fórmula usar. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Y empezamos, como siempre que vamos a resolver algo, pues por leer bien. Entonces dice, se distribuyen tres regalos entre cinco chicos. ¿De cuántas formas pueden hacerlo sí? Y luego vienen cuatro opciones. La primera dice, los regalos son iguales y cada chico puede recibir más de un regalo. Los regalos son diferentes y cada chico puede recibir más de un regalo. Los regalos son iguales y cada chico solo puede recibir un regalo. Los regalos son diferentes y cada chico solo puede recibir un regalo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer y lo más importante es en esta primera oración. Y es decidir quiénes son N y K. Entonces volvemos a leer. Se distribuyen tres regalos entre cinco chicos. Bueno, entonces ya sea las opciones que tenemos para N y K, pues son cinco y tres. Hay que decidir cuál es cuál. Entonces dice que tenemos cinco chicos y que voy a distribuir tres regalos. O sea, tengo que escoger a cuáles chicos, a qué personas darle esos tres regalos. Entonces, ¿cuántas personas tengo en total? Cinco. ¿Y a cuántas voy a seleccionar? Pues bueno, voy a seleccionar a tres. ¿Ok? Y bueno, ahora sí vamos a responder el problema. Empezamos por el inciso A. Y dice, los regalos son iguales y cada chico puede recibir más de un regalo. Bueno, como los regalos son iguales, pues lo que tenemos es que no importa el orden. Luego, como puede recibir más de un regalo, pues ¿qué quiere decir? Que sí podemos repetir al niño que le demos cada premio. Bueno, ahora nos toca, pues elegir en qué cuadrito estamos. Entonces, no importa el orden, no importa el orden, pero sí hay repetición, sí hay repetición. Entonces, estamos en este cuadrito y lo que nos toca es aplicar esta fórmula. Entonces, apuntamos la fórmula y sustituimos los datos. N dijimos que es cinco, entonces es cinco. K es tres más tres y le voy a decir menos uno, menos uno. Abajo va K, o sea, tres. Muy bien, ahora cinco más tres, ocho, menos uno, siete. La cuenta que voy a hacer es entonces siete en tres. Y pues hago estas cuentas, siete en tres es siete factorial sobre tres factorial multiplicado por siete menos tres. Y a esta resta le calculo el factorial. Ok, entonces siete factorial entre tres factorial que multiplicado por siete menos tres, cuatro, factorial. Muy bien, ahora voy a desarrollar lo de arriba y lo de abajo. Y aquí está siete factorial, o sea, los naturales multiplicados del uno es siete, tres factorial y cuatro factorial. Y ahora lo que tengo que hacer es eliminar, pues, los términos que están tanto arriba como abajo. Entonces, aquí tengo del cuatro para abajo. Del cuatro para abajo los elimino en ambos lados. Abajo me queda tres por dos por uno. Bueno, pues tres por dos es seis, multiplicado por uno es seis. Entonces, también lo elimino con este seis. ¿Qué me quedó en total? Pues, bueno, lo único que sobrevivieron fueron este siete y este cinco. Entonces, esto es igual a siete por cinco, que es igual a treinta y cinco. Entonces, para el inciso A tenemos treinta y cinco maneras diferentes de repartir los regalos. Ahora toca hacer espacio para el inciso B. Para el inciso B tenemos que los regalos son diferentes y cada chico puede recibir más de un regalo. Regalos diferentes quiere decir que sí importa el orden. O sea, no sería lo mismo ganarse veinte pesos que ochenta o que mil, ¿verdad? Entonces, sí importa el orden. Bueno, ahora, que puedan recibir más de un regalo, pues, esto otra vez quiere decir que sí se admite repetición. Otra vez vamos a la tabla, sí importa el orden y sí hay repetición. ¿En qué celda quedamos? Pues, bueno, vamos a utilizar esta de aquí, ¿vale? N a la K. Así que, pues, bueno, anotamos nuestra fórmula N a la K y hacemos la sustitución. N dijimos es cinco, K es tres, esto es cinco por cinco por cinco. Y nos da ciento veinticinco. Uy, este número ya se puso bien locote, ¿verdad? Pero bueno, ese es el resultado. Entonces, para el inciso B tenemos ciento veinticinco maneras diferentes de repartir los regalos. Notemos que esto tiene mucho sentido. O sea, para el primer regalo tenemos cinco opciones porque son cinco niños. Para el segundo regalo otra vez cinco opciones porque son cinco niños. Y para el tercer regalo otra vez cinco opciones porque, va de nuevo, son cinco niños. Y como sí podemos ir repitiendo, pues, nada. Y, bueno, aunque el número esté grande, pues, no nos asustamos, chicos. Ahora toca limpiar y hacer espacio para el inciso C. Bueno, en el inciso C tenemos que los regalos son iguales y cada chico solo puede recibir un regalo. Bueno, como los regalos son iguales, no importa el orden. Como cada quien puede recibir un único regalo, no hay repetición. Entonces, otra vez nos vamos a la tabla y vemos dónde nos sitúa. Regalos iguales, no importa el orden. Y no admite repetición. No admite repetición. Entonces, ¿en qué celda quedamos? Bueno, quedamos en este cuadrito. N en K va a ser nuestra fórmula. Entonces, apuntamos la fórmula y sustituimos. N es cinco y K es tres. Entonces, esto es cinco factorial entre tres factorial y esto va multiplicado por cinco menos tres factorial. Bueno, cinco factorial sigue estando arriba. Ese tres factorial sigue estando ahí. Cinco menos tres es dos y va factorial. Y ahora voy a desarrollar cada uno de esos factoriales. Listo. Aquí tengo cinco factorial, tres factorial y dos factorial. Y toca cancelar lo que se pueda. Bueno, tres por dos por uno. Aquí se va con este tres por dos por uno. Aquí me queda dos por uno. Acá arriba no tenemos un dos, pero notemos que el cuatro sí se puede dividir entre dos. Cuando divide el cuatro entre dos, ¿qué me queda? Pues me queda un dos. Entonces, ¿qué sobrevivió aquí? Pues nada más sobrevivió el cinco y este dos. Entonces, este es igual a cinco por dos. Es decir, diez. Entonces, para el inciso C tenemos diez maneras diferentes de repartir los regalos. Otra vez nos toca hacer espacio para el último ejercicio, bueno, el último inciso. Inciso D. Los regalos son diferentes y cada chico puede recibir solo un regalo. Bueno, que los regalos sean diferentes me dice que sí importa el orden. Que cada niño pueda recibir solo un regalo me dice que no hay repeticiones. Entonces, me voy a la tabla y me sitúo. Si importa el orden es esta columna, no hay repeticiones, es este renglón. Entonces, lo que me toca es este cuadrito. El primero. Copio la fórmula y hago las cuentas. N factorial, o sea, es cinco factorial. Abajo va a ir N menos K, o sea, cinco menos tres factorial. Entonces, arriba me queda cinco factorial, cinco menos tres, dos factorial. Ok. Y bueno, ahora voy a desarrollar esos factoriales. Aquí está cinco factorial y dos factorial. Y hago las eliminaciones que se puedan. Abajo tengo dos por uno, arriba también tengo dos por uno. ¿Y qué es lo que sobrevivió? Pues sobrevivió este cinco, sobrevivió este cuatro y este tres. Entonces, mi resultado es cinco por cuatro, por tres, cinco por cuatro, veinte por tres, sesenta. Entonces, para el inciso C, tengo sesenta maneras diferentes de repartir los tres regalos entre los cinco niños. Y listo chicos, ya terminamos con este ejercicio. Espero les haya gustado y lo hayan entendido. ¡Nos vemos!